¿A quién no le gusta el pollo al ajillo? Cortamos las pechugas en trozos y le quitamos la piel a las alitas. Salpimentamos al gusto. Echamos un chorro de aceite de oliva virgen extra en una cacerola. Doramos los ajos a fuego bajo. Lo retiramos y doramos el pollo por tandas. Una vez lo tenemos bien doradito, ponemos todo el pollo en la cacerola. Echamos los ajos y el vino blanco. Cocinamos 10 minutos a fuego medio. Un poco de perejil fresco picado y a comer. ¿Te acuerdas de la ensalada nizarda que hice hace unos días? En Niza la comen también en bocadillo y lo llaman pan bañat. Abrimos una hogaza de pan y vaciamos la miga. Frotamos el interior con un ajo y rellenamos con capas de tomate, huevo cocido, pepino, cebolla, pimiento verde y anchoas. Preparamos la vinagreta con vinagre, aceite de oliva, sal y albahaca fresca. La echamos por encima, cerramos y dejamos reposar un par de horas. Esta versión de pan bañat se corta como si fuera una tarta y está buenísima. Mejillones en salsa. Tenemos un kilo de mejillones frescos y limpios. Ponemos a fuego medio alto y pasados 2 minutos los mejillones empezarán a abrirse. Colamos todo el caldo que han soltado y reservamos. Quitamos una de las dos cáscaras a nuestros mejillones. En una cacerola echamos un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Echamos un ajo muy picado. Cuando empiece a bailar incorporamos 1 ½ cebolla picada y 2 cayenas. Salamos ligeramente y sofreímos 5 minutos. Echamos 20 g de harina y rehogamos 5 minutos. Incorporamos 1 cucharadita de pimentón, removemos 15 segundos e incorporamos 70 g de tomate triturado. Sofreímos 10 minutos. Pasado el tiempo vertemos el caldo de los mejillones y 150 ml de agua y dejamos cocinar 10 minutos. Retiramos las cayenas y trituramos. Incorporamos los mejillones y cocinamos un par de minutos. Un entrante de lujo. ¿Cómo cocinar quinoa? Lavamos la quinoa en agua frotando suavemente para eliminar las saboninas. Enjuagamos bajo el grifo. Ponemos a hervir 3 partes de agua por una de quinoa. Echamos sal y cocemos la quinoa 15 minutos a fuego medio-bajo. Vamos con el brócoli. Cocemos por tandas las flores del brócoli durante 3 minutos para que queden al dente. Con la quinoa y el brócoli fríos vamos a preparar una super ensalada. Lechuga, unas rodajas de pepino, un rábano, un par de cucharadas de quinoa, unos tomates cherry, un puñado de brócoli, medio aguacate cortado en rodajas, unas aceitunas calamata, cilantro y menta bien picados, sal, vinagre de jerez y aceite de oliva virgen extra. Así de fácil y rápido se preparan las alitas barbacoa en el horno. En un bol echamos el pimentón, la sal al gusto, ajo en polvo, pimienta negra y aceite de oliva virgen extra. Mezclamos bien y ahora decidimos si cocinar las alitas enteras o partidas por la mitad. Yo en esta ocasión las voy a partir por la mitad. Una vez que tenemos todas las alitas así, las echamos en la mezcla anterior, mezclamos bien para que se embadurnen bien con las especies y el aceite y ya las ponemos en la rejilla del horno. Y horneamos 45 minutos a 210ºC calor arriba y abajo. Pasado el tiempo pintamos con salsa barbacoa por ambas caras y las dejamos a la misma temperatura unos 15-20 minutos hasta que tengan esta pintorra. Un poco de perejil picado y a dipear. Mirad qué cosa más rica. La sopa de cebolla es una de las comidas más reconfortantes que existen. Echamos aceite de oliva en una olla y calentamos. Echamos un ajo pelado, una cebolla troceada, una zanahoria y un puerro también troceado. Doramos todo. Incorporamos una patata pelada y partida por la mitad, una rama de apio entera y unas ramas de perejil. Echamos un par de litros de agua y dejamos hervir a fuego suave durante 20 minutos. Colamos y reservamos. Pelamos 3 cebollas grandes y las cortamos en Julián. Echamos un buen chorro de aceite de oliva virgen extra en una cacerola. Incorporamos la cebolla, salamos y sofreímos. Ponemos a fuego medio-alto para que la cebolla se vaya caramelizando sin llegar a quemarse. Vamos removiendo a menudo y sin perderle el ojo. Mirad qué pinta tiene. Bien pochada y bien dorada. Vertemos 1,3 litros de nuestro caldo de verduras. Removemos para desglasar el fondo. Tapamos y cocinamos a fuego lento 30 minutos. Servimos la sopa en boles individuales. Untamos opcionalmente con ajo las tostadas. Cubrimos con queso gruyere o emmental rallado y gratinamos en el horno hasta que el queso esté dorado. Hola Orson. ¿Pasas? ¡Hola Benita! Hoy vamos a hacer estas patatas Hasselback en freidora de aire. Mirad qué maravilla. Lo primero que vamos a hacer es cocerlas. Las vamos a poner en abundante agua y las vamos a cocer durante 20-25 minutos, dependiendo del tamaño. Ya tenemos las patatas cocidas. Vamos a coger dos palitos de brochetas y los vamos a poner pegados aquí. Esto hará que impida que el cuchillo baje hasta abajo y la corte completamente. Ya tenemos todas las patatas cortadas y ahora sal, pimienta y yo le voy a echar unas pocas hierbas provenzales. A una le hemos echado queso y a las otras le vamos a echar aceite. Y así de maravillosas están nuestras patatas Hasselback. A una leuschla, kia el car冒ito. Deber你看, la abatucar está la larga de aire. A una lechla de aire, se muestra yellow y frecci€ agar flujando patatas. Hipà! Gracias.